Solamente deseas la parte de atrás Solamente deseas la parte de atrás Pero te traje desde Puerto Rico Con promesas Te traje tan lejos Pero no es para que estés atrás Te olvidaste Saca tus manos Extiéndelas Extiende tus manos Así Pablo en tu nombre Para sanar Para sanar Para sanar ¿Estás conmigo Pastor? Para sanar Comenzando contigo Maso tu etá va a ascendere Rebe cotondo Robo Scena Mando Que etá Mando Padre en tu nombre Boa Marios Lo doy Tática Mando Gracias.